Bueno, allí algunas de las opiniones, hay de todo. Irene publicó un análisis llamado Conversaciones y Poder, un análisis que va guiado fundamentalmente a hablar sobre la interacción que se da en las aulas y en los consultorios. Allí hay un capítulo, podríamos denominar, Contame cómo andás. Es el disparador un poco de esta relación. Pero lo primero que le tengo que preguntar, Irene, desde su profesión de docente en lingüística, ¿cómo podemos encarar esto de la relación médico-paciente? Una pequeña aclaración, antes que nada. Yo no soy solo docente de lingüística, soy lingüista. Y entonces, en tanto que lingüista, hago docencia y hago investigación. Y también, cuando puedo, hago extensión. Porque trabajo en Humanidades, en la UDELAR. Y es un deber hacer extensión. Dentro de mi parte de investigación, investigué muchos años médico-paciente. ¿Por qué empecé a investigar médico-paciente? Porque, bueno, básicamente en lingüística tenemos, en lingüística y en la vida, tenemos los contextos que son, grosso modo, simétricos y los contextos asimétricos. Este sería un contexto asimétrico. Porque están ustedes, que son los dadores de la palabra, que dirimen un poco quién va a hablar, quién no va a hablar, quién... Y después la asimetría se da vuelta, porque ahora, por ejemplo, en este momento, soy yo la que hablo y la que, digamos, en cierta manera, marco por unos breves instantes reglas de juego. Entonces, médico-paciente está encuadrado dentro de estos contextos asimétricos, que son, en su gran mayoría, excepto la de padre-hijo, que son institucionales. Y es, y en tanto que el contexto institucional tiene sus propias reglas, los participantes de este contexto institucional tienen determinados roles y funcionamientos a cumplir. Entonces, dentro de este enorme contexto se enmarca médico-paciente. Y, obviamente, en tanto que el contexto institucional está atravesado por el poder. Se ha dado cuenta que siempre que hablamos de ello, hablamos de la relación médico-paciente. Indirectamente colocamos en primer lugar al médico, también eso institucional, de alguna manera, digo, ya que le gusta hablar del tema, lo veo, lo noto nosotros en los medios, pero también quiere analizar el tema, no decimos paciente-médico, porque hay un escalafón notoriamente diferente. Sí, totalmente. Es decir, yo también empecé, y lo sigo diciendo, sigo diciendo médico-paciente. Evidentemente. Y invertirlo me parecería como que... Es imposible, parecería. Es rarísimo, como que uno de alguna manera, intuitivamente, le da la preeminencia al médico. ¿Es porque el médico tiene poder frente a ese paciente? Lo que pasa es que el médico tiene poder por muchas razones. Primero porque el paciente, bueno, dejando de lado la historia, dejando de lado el aporte importantísimo de Barran, en su libro sobre la historia de la medicina en el Uruguay, que es una base para estudiar estas cosas, es decir, el tema médico-paciente es un tema que se estudia muchísimo en medicina en todas partes del mundo, en lingüística, en análisis del discurso, muchísimo se estudia. Y tiene así grandes especialistas, grandes nombres que se dedican exclusivamente a eso. Y entonces el tema es, básicamente, el problema es que es un trabajo un poquito invasivo, porque hay que entrar en el consultorio y grabar. Claro, grabar las conversaciones, grabar la relación. Y se graba, lo que pasa es que está mediada fundamentalmente por el lenguaje. Lo ideal sería videograbar, pero no se puede. Entonces está mediada fundamentalmente por el lenguaje. Y ver cómo el lenguaje va armando esa situación. El contame cómo andas del título es un médico que saluda de esa manera, que es medio raro esa forma de hablar. No es un médico de medicina alopática, que es la medicina común y corriente, es otro tipo de medicina que se quiere más inclusiva, que es la medicina biopsicosocial, que se desarrolló durante un tiempo en el Maciel, que tal vez el doctor conozca. Y son más inclusivos. Ahora, por lo que yo veía, por ejemplo, de lo que decía la gente, sí. Hay muchas cosas, por lo menos, la relación médico-paciente ha mejorado. Los médicos se sacaron las túnicas, por ejemplo, que era un distintivo muy importante y que mediaba, que separaba muchísimo, pero siguen marcando territorio. El médico atrás de un escritorio, el paciente delante del escritorio, este es tu territorio, este es mi territorio. Y además está el problema de que si yo voy al médico es porque algo me duele, tengo una carencia, y vos sabés cómo solucionar supuestamente este tema. Entonces, es decir, ya desde el pique tenemos una relación desigual. Sí, sí, yo llego con un problema y se supone que quien tengo enfrente tiene la solución, ¿no? Claro, el asunto es cómo se va a manejar el otro, el que tiene los elementos para la solución, para tratar al paciente, bueno, y supuestamente si la tiene. Vamos a suponer siempre que sí. Yo veía a una señora que decía, de la forma de tratamiento, y ahí tenemos uno de los problemas, que es la infantilización. Que muchas veces, ahora no sé si tanto, pero durante muchísimos años, yo fui, por ejemplo, una vez voy a contar una anécdota personal. Yo fui con mi marido, mi marido tuvo una importante enfermedad, entonces se trataba con una, creo que era una fisiatra, muy muy buena. Tenía un problema. Usaba el diminutivo... ¿Para todo? Para todo. Para todo, con lo cual un día mi marido vino indignado y en lo que le quedaba de habla, me dijo, pero yo no soy un niño para que me traten así. Entonces, en las grabaciones aparece, por ejemplo, que le dicen los médicos, yo se lo dejo escrito con letra fácil, sáquese el busito, está todo lindito, y es una forma ya de... Es decir, nosotros no nos damos cuenta muchas veces en el tratamiento, pero pasan ese tipo de cosas. Eso molesta al paciente. Y al paciente que se da cuenta, sí. Todo tuyo. Sí, le quería preguntar al doctor, yo pensaba mientras observábamos los testimonios de los televidentes que entrevistábamos, muchos coincidían que había mejorado la relación, incluso ubicaban en el tiempo, en los últimos 10 años, creo que decía, uno que ha mejorado. ¿Usted también lo nota, Bañuelo, eso? Bueno, el tema es que hay un nuevo paradigma, entonces, vayamos hacia él. Digamos, no nos atengamos a lo pasado, sino vayamos a los nuevos paradigmas. El nuevo paradigma se llama medicina centrada en la persona. Y ese paradigma reconoce tres situaciones, específicamente. El enfermo agudo, que en general la relación no es demasiado problemática, y con cuatro o cinco indicaciones, y sobre todo transmitiendo cómo mejorar la comunicación se consigue una relación adecuada. Después, el seguimiento de las personas que concurren a un médico. La reforma, uno de los elementos positivos que tiene, que debiera seguir insistiendo, es tener un médico de referencia, porque no es lo mismo el contacto puntual que el conocimiento de vida. No se ha logrado. No se ha logrado lo suficiente. Y después de una insistencia de inicio de la reforma, en estos últimos cinco años eso se dejó bastante de lado. Al inicio del álbum con un verdadero. Y eso realmente es de las cosas importantes. Que la gente tenga un médico de referencia con el cual, justamente, porque los conocemos de la vida diaria, un único contacto no genera empatía. Hablábamos al principio con un verdadero doctor. Y de empatía es de lo que se manda. Porque los médicos lo que tienen que desarrollar es la empatía. Sobre todo frente al tercer grupo que son los pacientes crónicos. En los cuales tiene una enfermedad crónica y donde el papel fundamental del médico, en mi concepto por lo menos, y de los nuevos paradigmas, es educar a los pacientes en su enfermedad. ¿Y educar cómo? Educar desde la empatía. O sea, que es eso, ponerse afectivamente en el lugar del otro para tratar de ayudar al otro. Ahora, toda esta relación que llamamos médico-paciente, hoy está múltiple agujereada. 43% en Estados Unidos de las personas que llegan a un médico vieron antes sus síntomas, su supuesta enfermedad a través de Internet. O sea, llegan ya con un conocimiento previo. Y se ha visto de que por la dificultad... El que el paciente ingrese... 52% de las páginas de Internet en un estudio de la doctora Zulma Ortiz publicado que ganó un premio en el 2012, 52% de las páginas tienen errores groseros. Porque a mí me han dicho no busques en YouTube ni en Internet. Entonces, algo que hay que hacer que, por ejemplo, hace la Mayo Clínica es referirle a los pacientes páginas confiables sobre su enfermedad. Donde se puedan... Porque yo le diría que sí, que Internet es bueno siempre que vaya a lo correcto. ¿Y cómo va a ir a lo correcto? Con una recomendación sobre qué es lo correcto, dónde puede ir. ¿Por qué un paciente educado, educado sobre su enfermedad y educado y con un plan acordado con el médico? Eso es uno de los capítulos fundamentales de la medicina central en la persona. Toma de decisiones compartidas. Hay que buscar el acuerdo con el paciente sobre cuál va a ser el plan de trabajo sobre todo de una enfermedad crónica. ¿Dónde están los valores de los pacientes? ¿Qué es lo que privilegia? ¿Privilegia la extensión de la vida? ¿Privilegia la calidad de vida? Hay, por ejemplo, un estudio que se ha hecho acá hace unos años muestra que los uruguayos algo que toleramos muy mal es la dieta. Entonces, si sabemos eso y tenemos ese dato, bueno, sepamos de que cuando le vamos a indicar una dieta vinculada a una afección a un paciente uruguayo, tenemos que tener ciertas flexibilidades. Por ejemplo, y además, por otro lado, está permeado por ustedes. O sea, los medios de comunicación han permeado y han generado expectativas que ese es uno de los problemas graves que hay, expectativas desmesuradas. La gente piensa que puede seguir Botox y otras cosas mediante, siendo joven toda la vida y que puede prolongarse la vida en forma infinita. Y hay que aceptar que somos finitos. y eso cada vez la sociedad de consumo, además, hemos transformado a la medicina también en un bien de consumo, como que se va al supermercado y se compra, digamos, y eso realmente no es así. Entonces, lo que estamos requiriendo y yo creo que estas personas que decían y me alegro de haber visto esto realmente, de que en estos últimos 10 años se está mejorando, creo que en gran parte esa mejora está porque hemos ido aceptando estos nuevos paradigmas. A ver, se puede afianzar esa relación, ese intercambio necesario de confianza que tiene que existir entre el paciente y el médico con tiempos cada vez más acotados de consulta porque es una realidad de sistema mutual donde, por lo menos, es un... Uno de los mejores países del mundo en la medicina ranqueado por la MS primero, segundo, tercero, es Holanda. En Holanda el tiempo promedio que un médico le dedica a un paciente es 7 minutos. O sea que esto de decir la culpa la tiene que no tengo tiempo es una salida a veces un poco superficial. Porque las frases sobrevuelan siempre. Que en Holanda están superpobladas las instituciones. En Holanda tiene su médico de referencia y tiene fases de accesibilidad. O sea que 7 minutos, pero 7 minutos al cual accedo cuando quiero y tengo una relación mantenida. Cuando uno conoce bien a un enfermo y sabe sus problemas y él una confianza, 7 minutos pueden ser suficientes. Totalmente. Pero hay que tener una confianza, hay que conocerlo, hay que conocerlo por el nombre. Una historia construida. Una historia. Y además no es solo el médico, es el médico, la familia, su entorno social. Digamos. Y una cosa que hemos aprendido en los últimos tiempos que es muy importante es lo que se está llamando carga de tratamiento. Nosotros no podemos imponerle a la gente tratamientos que ellos, sobre todo esto está viéndose a punto de partida del envejecimiento de las poblaciones. Nosotros no le podemos imponer a una persona de 85 años múltiples exámenes, invasivos, idas, vueltas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que se está yendo en muchos países es a que el médico le coordine al enfermo las actividades que tiene que hacer. Porque para mí, levantar el teléfono, hablar con Pedro, que es amigo mío, y pedirle una hora para que vea un enfermo que tiene tal cosa, es un minuto. Y para el paciente, eso puede significar vueltas, horas, idas, venidas, perderse. ¿Por qué nuestros hospitales, nuestros sanatorios no tienen, como tienen en el mundo, líneas de colores diciendo dónde hay que llegar? Línea roja, voy a radiología, línea verde, voy a laboratorio. Digamos, hay que pensar hospitales, sanatorios, instituciones, desde la cabeza de los pacientes. Digamos, fíjese usted, el profesor Rubén Torres, que es médico argentino, muy vinculado al Uruguay, muestra cómo eran los talleres mecánicos en 1930, en 1970 y en el 2010. Usted se debe acordar, en 1970, todos llenos de grasa, todos sucios, y ahora usted va y es un quirófano. Es verdad, es verdad. Y usted muestra una sala de hospital en el 30, en el 70 y en el 2010 y de repente tiene muy poquitos cambios. Muy pocos cambios. No hemos adaptado a la medicina a los cambios que se han suscitado. Y esa es una tarea muy importante que tenemos que hacer. E internet nos vino a marcar la cancha duramente. Hay que tener mucho cuidado. Le cuento a Irene, que le encanta esto, que en esta relación asimétrica que tenemos nosotros, hay un elemento que Irene no conoce y no ha tomado en cuenta y que yo lo tengo acá, que es quien realmente ostenta el poder. Y me ha dicho que se nos ha terminado el tiempo. Porque ella creyó que en esta asimetría que tenemos nosotros le íbamos a marcar la cancha. Pero no, a nosotros nos marcan la cancha. Irene, brevemente lo que sí para cerrar me gustaría porque creo que es ilustrativo de lo que mucha gente se puede estar preguntando ahora. Es tremendamente valioso todo el aporte que usted nos ha dado con respecto a lo que pudo recoger a través de las grabaciones de la relación médico-paciente. Vuelvo a caer en ese juego que ya lo tenemos incorporado. Pero la pregunta que le tengo que hacer es bien concreta. Esas grabaciones fueron realizadas sin el conocimiento del profesional porque muchos pueden pensar del otro lado. Pero es bárbaro. Si yo tengo un profesional que normalmente no trata bien a un paciente o tiene tal cosa, sabe que lo están grabando y buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pase, siéntese, cambia la relación. No, no, no. ¿Cómo fue? Es decir, en el momento en que yo empecé las grabaciones, hace unos años, ya unos cuantos, no estaba el, ay, ¿cómo se llama? El convenio ético del colegio médico. O sea que entonces lo que yo hacía simplemente era hablar con los médicos, plantearles lo que yo quería hacer y pedirles pedirles, pedirles, para poder grabar esas, pedirles su anuencia. Si los médicos me daban el sí, entonces les pedía a ellos a su vez que les pidieran permiso a los pacientes. A los pacientes. sin el permiso de paciente no se grabó absolutamente nada. Bien, bien. No es ético. No es ético. No es ético. Pero entiende el porqué de la pregunta, ¿no? No, totalmente. Es decir, porque obviamente en el fragor de la lucha y después que uno va trabajando va atendiendo a los pacientes como lo hace habitualmente. No, pero uno no puede ser eso. Pero una cosa es sabiéndolo y otras no sabiéndolo. Tenemos obviamente un montón de preguntas que no hemos podido trasladarles. Y las que llegaron a través de... Hablando de Internet, las que llegaron a través de la página de Facebook, el tema realmente encendió en la gente, ¿no? Lo que creo es que... Dejo preguntar a la doctora. Lo que creo es que queda sin ningún tipo de dudas es mucha avidez por la gente porque evidentemente es un tema que notoriamente no está bien resuelto y que genera mucha inseguridad. Entonces yo les quiero agradecer los pocos minutos que hemos podido destinarle a la entrevista tanto al doctor Bañulo como a Irene. Realmente ha sido un placer tenerlos y simplemente hemos dado el puntapié inicial me parece que de algo que podemos continuar en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.